Hola jóvenes, ¿cómo están? tengan ustedes un buen día quien les habla Gonzalo Zapata en el área de matemática tendrá a cargo el curso de trigonometría de quinto año de secundario ¿de acuerdo? bien, por esta vez voy a trabajarte en esta sesión el tema de ángulos trigonométricos y en la siguiente sesión trabajaremos la resolución de los problemas tipo para que refuerce, ¿de acuerdo? muy bien, empezamos entonces con ángulo trigonométrico ¿qué cosa es un ángulo trigonométrico? es aquel que se genera por la rotación de un rayo sobre su origen, ¿cómo así profe? te lo grafico a ver, tengo acá un rayo después de hacer cierta rotación sobre su origen vamos a suponer que termino por aquí ¿ya? y la rotación que hizo fue a ver no sé se me ocurre eso de acá ahí ¿ya? entonces la posición inicial vendría a ser su lado inicial ¿ya? y por acá lógicamente la posición final lado final ¿no? lo que yo estoy señalando aquí vendría a ser el vértice de dicho ángulo entonces al hacer ese recorrido ¿no? o rotación sobre su origen el rayo genera una magnitud que yo no voy a representar por aquí como un beta usted lo puede llamar medida entonces esto que usted está observando aquí es el ángulo trigonométrico ¿sí? muy bien profe observo que aquí hay un sentido con respecto a la rotación ¿puede darse en sentido contrario? también puede darse en sentido contrario acá te especifico esos sentidos que se le denominan el sentido horario o el sentido antihorario ¿cómo así profesor? el sentido horario que es el sentido que realiza la amanecía del reloj ¿ya? este recorrido va a generar una magnitud negativa y el sentido contrario o antihorario su magnitud que genera sería posi positivo repito sentido horario magnitud o medida negativa y sentido antihorario magnitud o medida posi positiva más concreto vamos a suponer que yo tengo un ángulo cuya posición o lado inicial vendría a ser este rayo después de hacer este recorrido en sentido horario vamos a suponer que termino aquí ¿ya? generaría un ángulo cuya magnitud sería por ejemplo 40 grados pero negativo ¿ya? y el sentido contrario por ejemplo lado inicial después de realizar el recorrido en ese sentido ¿no? entonces generaría una magnitud positiva se me ocurre ¿no? positivo 120 grados ¿de acuerdo? esto me da a entender el signo o el sentido de los ángulos trigonométricos muy bien entonces el ángulo trigonométrico puede tomar cualquier magnitud o sea que puede ser positivo o puede ser negativo dependiendo del del sentido ¿de acuerdo? muy bien se recomienda en los ángulos trigonométricos trabajar en un mismo sentido ¿ya? si el sentido que usted se le presenta no le conviene o no le gusta quiere trabajar en el sentido contrario puede cambiarlo ¿ya? por ejemplo tenemos acá esta figura en un sentido su alfa en medida si yo lo cambio al sentido contrario lo que usted va a hacer es cambiarle de signo o sea que ahora será menos alfa ¿si? si yo tengo lo siguiente en este sentido por ejemplo beta al cambiarlo de sentido tengo que cambiar de signo ¡ah! ya o sea que si acá me dan por ejemplo menos alfa al cambiar de sentido sería alfa positivo o también puede ser menos beta al cambiar de sentido lo paso como positivo beta ¿de acuerdo? muy bien tengo por acá un pequeño ejemplo me piden calcular x de acuerdo a la figura allí adjunta y el problema representa lo siguiente ¿no? alfa x y beta los ángulos trigonométricos beta está en un sentido x en sentido contrario y alfa en sentido similar al sentido de rotación de x muy bien te sugiero que cuando te decía que trabajes en un mismo sentido por favor que sea el sentido anti antihorario porque se asume que allí la magnitud es positiva ¿de acuerdo? ah ya o sea que tenemos que buscar de la figurita aquellos ángulos que estén haciendo este recorrido ese será positivo por ejemplo ¿quién tiene ese recorrido? ¿quién es? beta entonces como ya está en sentido antihorario lo dejo ahí no lo toco tal y como está entonces lo que está en sentido contrario le tengo que cambiar ¿sí? cuando yo hago el cambio cuando yo hago el cambio de sentido ¿qué es lo que ocurre? ¿qué es lo que debe hacer? cambiarle de signo a la magnitud ok ah ya entonces acá alfa vendría a ser menos menos alfa al colocarle el menos ¿qué implica? que estoy cambiando al sentido anti antihorario estoy cambiándole el sentido ¿sí? muy bien entonces aquí también el x lo necesito en sentido antihorario ¿ya? ahora sería menos x ¿eso qué implica? que ya estoy pasándolo al sentido antihorario ¿para qué? para poderlo sumar tal y como corresponde relacionar las medidas muy bien entonces ya se asume que todo está en sentido antihorario magnitudes se asumen como positivas y empezamos a observar los dos ángulos juntos beta con el menos x ¿no? hacen todo este ángulo cuya medida es menos alfa por lo tanto podemos sumar este angulito más lo de acá me dan todo este ángulo ¡ay ya! profesor entonces debo decir que menos x más beta es igual a menos a menos alfa como me piden calcular x despejamos nada más ¿sí? despejamos a ver me piden x entonces este x pasa con signo cambiado por acá y alfa también listo tendríamos x por aquí alfa pasa con signo cambiado y tendríamos alfa más beta y esto vendría a ser el valor de x obviamente me queda en función de alfa y y alfa y beta muy bien tengo por acá otro ejemplo me piden señalar la relación con respecto a los ángulos trigonométricos mostrados estos ángulos son alfa y omeguita o w como usted le quiera llamar empezamos entonces ¿qué te recomendaba? que verifiques que el sentido de rotación sea sentido anti antihorario ¿quién tiene este sentido en la figura? ¿quién tiene el sentido antihorario? lo tiene alfa por lo tanto lo dejo ahí ¿quién tiene el sentido contrario? es omega es el ángulo que tengo que cambiarle de sentido y al cambiarle de sentido ¿qué debo hacer? cambiarle de signo ¿ok? entonces cuando yo cambio de signo ahora será menos omega eso que implica que usted ya le está cambiando el sentido de ese ángulo el sentido antihorario que es el que necesito ¿si? entonces profesor ¿y para qué quiero este sentido? porque al sumarlo con este ángulo voy a obtener por ahí una cantidad que me va a relacionar con el alfa vamos por partes muy bien a ver voy a cubrir esta parte no sé si se nota por ahí la parte derecha usted está observando aquí una cuadrícula ¿no? que geométricamente eso ¿cuánto mide? 90 grados 90 grados hexadecimales voy a considerar esos valores por ahora porque ustedes saben que existen otros sistemas de medidas angulares ¿de acuerdo? vamos a tomar por ahora esos valores entonces esto mide todo ese ángulo mide 90 grados estos dos sumados me daban 90 grados ¿de acuerdo? si todo esto es 90 y esto es alfa ¿cuánto mide estos dos de aquí? este angulito perdón este angulito que está por aquí sería la la diferencia o sea 90 grados menos alfa ¿de acuerdo? muy bien entonces este ángulo que está por aquí vendría a ser 90 grados menos alfa ¿ya? ese ángulo es un ángulo positivo ¿estamos? ah ya profesor entonces si es positivo no tengo que olvidar la orientación claro que sí no lo olvides ahí está como es un ángulo positivo resulta que el sentido vendría a ser antioral muy bien recordemos que al inicio omega ya le cambiamos el sentido ¿sí? porque ya le pusimos le cambiamos el signo a ver observa nuevamente ahí ahí estos dos ángulos el 90 menos alfa con menos omega los dos juntos hacen un total ¿de cuánto? ¿cuánto mide todo esto? que usted le llama ángulo llano 180 grados ¿sí? entonces al sumar estos dos ¿a qué será equivalente? a 180 grados ok ¿cómo lo expreso? este angulito que mide menos omeguita será igual o perdón al sumarse con 90 menos alfa será igual ¿a quién tienes? a 180 grados entonces lo que voy a hacer es las variables que están con signo negativo pasarlos al otro miembro para que se hagan positivos y me quedaría alfa ¿no? más omega y por acá me quedaría 90 pero el 180 pasa por acá con signo cambiado o sea restar 90 menos 180 y me quedaría esto menos 90 grados ahí está muy bien espero hayan comprendido y nos vemos en la siguiente sesión para trabajar la resolución de problemas ojo jóvenes no olvides por favor lavarte las manos constantemente con agua y coagón ¡Gracias!